Esta es la primera vez en mi vida que reseñaré un videojuego, y me siento algo extraño si soy honesto. Algunas personas pensarán que reseñar una película es complicado, pero hacerlo con un videojuego es en parte más difícil, dado que un juego tiene áreas que no tiene una película, pero también tiene similitudes. Mucha gente me ha pedido que hable de los videojuegos referentes al Arkhamverse, pero todavía me queda jugar la cuarta y última entrega. A mi me gustaría jugar ese ya para poder reseñar todos de una, y como todavía no tengo consola de nueva generación, tendrán que esperar. En lugar de eso, charlemos sobre un juego indie que ha ganado cierta popularidad en internet, positiva y negativa, llamado Undertale. Hace mucho tiempo, existieron dos razas que gobernaban la tierra, los humanos y los monstruos. Un día, la guerra explotó entre ellos, liberando una encarnizada y monstruosa batalla que terminó con la raza humana victoriosa, encerrando a las criaturas bajo tierra con un sello mágico. Muchos años después, Monte Ebot, año 2012. Las leyendas dicen que quien sube a lo más alto de esa montaña, nunca más regresa. Así es como presenciamos a una niñita, a la cual llamaremos Frisk, escalando y caminando hasta la cima, y encontrando la supuesta entrada a este reino, solo para desbalarse con una enredadera y precipitarse a cientos y cientos de metros, impactando en el reino de los monstruos. Lejos de que uno se pregunte cómo diablos hizo una niña de no más de 6 años para sobrevivir a tremenda caída, así es como comienza la historia de Undertale. Undertale es un ejemplar exquisito, por no decir curioso. Nunca he podido tener la suerte de jugar videojuegos de la vieja escuela, aunque he probado clásicos como Super Mario Bros, Batman Returns, y AUS, entre otros. Me resistí un poco jugar esta obra, porque pensé que era algo estilo Slender of Five Nights at Freddy's, es decir, una moda del momento, la cual será olvidada en unos meses. Pero para mi sorpresa, resulta que no solo es un buen juego, sino que además tiene bastantes cosas interesantes y especiales. En primer lugar está la historia, que no deja de ser un poco simplista, considerando todo lo que se ha hecho en este medio, pero eso no significa que sea mala o olvidable. Bueno, un poco olvidable es, solo un poquito. Es la típica historia de dos razas en guerra con un personaje en medio de estas optando por qué lado irse al final. Sin embargo, la fórmula usada en este ejemplar es un poco más inquietante, porque existen dos modos de juego, pasivo y agresivo. Sé que tienen otro nombre, pero el mensaje se entiende igual. El modo pasivo consiste en jugar la historia desde el lado bueno, bonito y hermoso. Nadie muere, hay muchos momentos agradables y a duras penas hay villanos realmente, pues tú siempre conseguirás derrotarlos de alguna forma sin que ninguno de los dos salga lastimado por completo. El modo agresivo consiste en jugar la historia desde el lado malvado, desagradable y horrible. Matarás a todo lo que se mueva, habrá muchos momentos incómodos y despreciables, y seguramente todo el que conozcas será un villano o un robot para ti. Existe un tercer modo entre comillas, el cual un amigo mío apodó el modo neutral, que de por sí vendría a ser el juego verdadero desde mi punto de vista, ya que yo jugué esa versión, solo matando a dos personajes en toda la historia. Podríamos decir que la historia cambia dependiendo de en qué modo juegues, no obstante, por lo que yo jugué, hay ciertos momentos que pueden dejarte sorprendido. No haré spoilers, pero solo quiero recordarles que estamos hablando de un personaje de menos de 6 años, una niña para ser específicos. En segundo lugar, no hay muchos personajes memorables, pero los pocos que consiguen sobresalir son realmente buenos, como Sans, Papyrus o Metatón. Entre estos tres no podría decir cuál es el mejor de todos, pues este trío de salvajes hilarantes está más allá de mi comprensión, cada vez que uno de ellos aparece, te hace cagar de la risa a niveles sensuales. Sans es un holgazán de proporciones gastronómicas especialista en malos chistes, Papyrus es un esqueleto con delirios de grandeza que desea formar parte de una orden de guardias, a la vez que está obsesionado con capturar a un humano, y Metatón, este robot cuadricular se roba toda escena en la cual aparezca, con sus shows televisivos y su épica, sensual y estúpida transformación. Debería hablarles más de estos tipos, pero deben jugar al videojuego para conocerlos, dudo que pueda hacerles justicia con una vaga descripción detallada, pero para que se hagan una idea, Papyrus soy yo. Existen otra decena de personajes peculiares y extravagantes, más de uno podría sorprenderos, pero si soy honesto, ninguno llega a destacar tanto como estos tres, o al menos así lo pienso yo. En tercer lugar, la jugabilidad, pese a no ser la gran cosa, con ciertos retoques de RPG, presenta ciertos momentos llamativos, casi siempre girando alrededor de las batallas. Cada enemigo presenta un modo de combate diferente, algunos son más complicados que otros, pero va más allá. Algunas batallas, irónicamente, no siempre giran alrededor de pelear, esto es lo que girará alrededor del juego en todo momento. Tú decides si pelear contra alguien o tratar de convencerlo de que no lo haga con varios métodos. También tendrás la opción de escapar de un combate, aunque en ocasiones no se podrá porque el peleador te lo impedirá, existiendo también varios métodos para impedir que huyas de un enfrentamiento. No obstante y como mencioné antes, no es la gran cosa. A algunos se les hará sumamente parecido a Pokémon, por ende si ya jugaste cualquier juego de esa saga, este no te sorprenderá demasiado en este apartado. En cuarto lugar, la banda sonora es espectacular en ocasiones. Hay varios temas que podrían quedarse en su memoria por un largo tiempo, existiendo desde sinfonías enérgicas y agradables, hasta sinfonías tranquilas e inquietantes. En quinto lugar, los gráficos, pese a no ser la gran cosa, son correctos y muy retro, pero adaptando ciertas cosas vistas en nuestra actualidad o de internet. Nuevamente, en ocasiones, este apartado os recordará a Pokémon, por lo cual si ya jugaste alguno de esos juegos no te sorprenderá demasiado, pero podrías llevarte algunas agradables sorpresas durante tu travesía. Ya sé que los puntos anteriores se han mantenido más o menos neutrales, hablando sobre ciertos aspectos del juego, pero lógicamente también existen cosas que no me terminaron de gustar. En primera es la duración de la historia, la cual para mí se me hizo bastante corta dejando de lado la dificultad. Tampoco pedía algo como GTA San Andreas o Batman Arkham Asylum, pero me hubiera gustado bastante que existieran múltiples subtramas, o que como mínimo la historia principal fuera un poco más extensa. No lo digo porque sea demasiado corto, quiero decir, una vez que llegues a la fase final te quedarás boquiabierto, porque si te pasa como a mí jugando este juego, te quedarás con muchísimas ganas de más. Querrás ver más historias de Papyrus, Sans, Metatron, y quien sabe, es un mundo bastante extenso el de este juego, daba para muchísimo más como para solo explotar a menos de 15 personajes. En segundo, existen varios personajes olvidables incluyendo a la protagonista, solo 5 consiguen destacar más allá de todos, lo cual es algo un poco extraño considerando todo el potencial que hay entre manos. Sin embargo, de vez en cuando aparecerán personajes muy secundarios que podrían llamar su atención, pues algo hay que admitirle al juego, y es que su población es bastante llamativa, aunque a niveles normales. Imaginando que está todo ambientado en un reno plagado de monstruos y ánimas, uno esperaría encontrarse con cosas bastante impresionantes, quizás algún día. En tercero, existen ciertas cosas en el juego que pueden perturbar a más de uno, todo centrado en el protagonista. No entraré en detalles pero digamos que algunos personajes sienten ciertas emociones hacia la protagonista, y aunque más tarde les dan un razón de por qué, inicialmente pueden dar cierta inquietud. En cuarto, este juego midenbroma es el mejor juego de la historia, ni siquiera el mejor juego del año. Existen personas que aseguran que este juego supera con creces a obras como Zelda Ocarina of Time, Half-Life 2, entre otros títulos bestiales que puedan imaginarse. No sé cómo diablos tendrán los hormonas estas personas, pero yo que soy un pelotudo de proporciones gastronómicas, hasta yo puedo ver que esa gente está exagerando demasiado, más de lo que deberían. Es un buen juego, sí, pero no hay que pasarse de verga tampoco. Undertale es un videojuego indie impresionante, con una historia llamativa y peculiar, con personajes todavía más llamativos y peculiares, con una banda sonora interesante, una jugabilidad correcta y unos gráficos de la vieja escuela, pero todavía frescos y llamativos para algunos. Le doy un 7,2 y me estoy arriesgando, pero sin duda se lo recomiendo a aquellos que les guste pasar un buen rato y echarse unas carcajadas. Esto es todo lo que tengo que decir sobre este caso, espero que les haya gustado mi visión hacia este videojuego, y si no, o si sí, dejen un comentario para conocer su opinión sobre el asunto. Ahora bien, antes de irme, tengo entendido que el fandom de Undertale es grotesco, horrible, bufonesco, homosexual, horipilante y perturbador. Quiero dejar en claro que no conozco absolutamente nada sobre eso, por lo cual no puedo dar una opinión detallada como me gusta acostumbrar, no por pereza, sino porque quiero mantener mi salud mental estable y correcta hasta el estreno de Batman v Superman Dawn of Justice. Además, prefiero tener una imagen linda y decente sobre este juego. Hasta la próxima.